Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí un nuevo vídeo y chicos, el día de hoy estamos en el estadio del Boca Juniors Ojito, ojito chavales, bueno, vamos a echar un vistacito que ya desde aquí se ve pero potentísimo, esto se ve, madre mía, increíble, está súper guapo hecho ¿Esto qué es? ¿Qué tal? EyeWires y 360, ¿aquí se puede subir? ¿A qué es como para subir ahí arriba y verlo desde arriba, no? Parece Ay, pero no se puede tío, hace falta una pieza para... Ay, qué pena chavales, hace falta un accesorio ahí, qué lástima, bueno, habrá que encontrarlo por aquí No sé, a ver qué tenemos por aquí chavales, vamos a ver Por aquí tenemos la glorieta del Quique, que yo no tengo ni idea de quién es Quique, pero supongo que si está hecho aquí tendría que ser alguna parte así emblemática o algo A ver qué más tenemos por aquí chavales Vale, bueno, tenemos casitas así pintadas del mismo color que el estadio Vamos a ver chavales, vamos a venir hacia esta zona Ciudad Deportiva Club Atlético Boca Juniors, a ver chavales, esta parte de aquí La Ciudad Deportiva, vamos a verla La Bombonera, vamos a verla chavales, vamos a verla Bueno, aquí es la Bombonerita A ver, vamos a verla, se puede entrar aquí, no me juegas que aquí tampoco se puede entrar, que hace falta una tarjeta, no sé qué Sí, tío, ¿esto dónde se consigue? Pero tiene que andar por aquí dentro, escondido o algo, esas cosas, ¿no? A ver, se puede ver desde aquí Oh, qué guapo, es una pistita ahí de básquet, qué guapo Vale, vamos a entrar chavales, vamos a ver lo que tenemos por aquí dentro Vamos a echarle ahí un ojido y chicos, acordaros del pase de batalla, pillarlo con el código Javex Acordaros chavales, código Javex en la tienda de Fortnite chavales Y estar pillando ese pase de batalla que estamos ya en el capítulo 2 de Fortnite que hemos vuelto otra vez Vale chicos, vamos a entrar por este pedazo de entrada, madre mía Club Atlético Boca Juniors, vamos a entrar por aquí Qué bonito está hecho la verdad, eh Parco y otros estadios, acceso tribunas y tour La tienda de la bombonera Ah, mira, aquí está Ahí tienes que comprar esto Con monedas que tiene que ganarse de alguna forma, no sé si a lo mejor será Metiendo goles o algo así Museo de la pasión boquense Entras por aquí, no, supongo que por aquí está Ah, sí, me irá al museo A ver, uy, qué chulo está esto hecho, ¿no? Qué bonito, a ver chavales, aquí están las copas Qué guapo, a ver, por aquí, ¿se puede ir por aquí? Sí Qué guapo chavales, a ver esta parte Uh, una repliquita aquí del estadio Qué guapo, señor A ver, por aquí se puede subir, ojito Eh, vale, subimos Más cositas por aquí, ¿no? Museo de la pasión boquense, vale, esto es lo mismo Esto se puede tocar No, 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 no se puede Más copitas Está guapo, tío, vale, vamos a ver el campo Yo le quiero ver si el campo El campo lo le quiero ver Eso es lo que me gusta de verdad, a ver De estos estadios Acordados, chavales, que tenéis el del Barça Y el del Real Madrid Ya publicado, chavales, por si queréis ir a verlos Ahí los tenéis Y también vendrán muchos más, acordaros, chavales Vendrán muchos más Vale Eh, quedemos por aquí, chavales Palco y otros estadios Y acceso a tribunas y tour Vale, pues a mí no me interesa mucho El tour Así que vamos a ir al Palco VIP Vamos a ir por aquí, chavales Vamos a ver cómo es el Palco VIP Del estadio del Boca Juni Vamos a verlo Palco VIP ¿Hay que subir por aquí? A ver Sí Vale, pero también hace falta Abrir la puerta Comprando eso ¿Y cómo se compra eso? Y aquí tenemos otros estadios Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Eso iremos viendo Eso lo iremos viendo Lo iremos viendo eso, chavales Vale Eh Joder, qué pena, tío No se puede subir al Palco VIP Sin pagar las monedas, tío Qué lástigo La verdad es que está súper bonito He hecho todo, eh Eh, ¿esto qué es? Vale, este es el museo Y por aquí tenemos el tour Tribuna superior Tribuna central Y tribuna inferior A ver, vamos a ir a la tribuna De arriba del top A verlo desde arriba A ver, chavales ¡Hola! Qué bonito, tío, eh Tío, la verdad es que qué cosas, tío, eh ¿Dónde está el Palco VIP? Es aquí, ¿no? ¡Ah, mira! Puedo ver desde aquí, chavales Mira, 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 mira Pequeño like hack, chico Lo puedo ver desde aquí, eh Ya digo, creo que las monedas Supongo que se conseguirán Metiendo goles Boca Qué guapo, tío A ver La parte de abajo Del estadio A ver dónde están Ay, pero aquí no están hechas Las sillas, tío En los estadios del Madrid Y del Barça Estaban hechas las Las sillas y todo Donde se sentaban los jugadores Ah, mira, sí Sí que están Sí que están Vale, era porque no cargaba Era porque no cargaba Sí que están Ay, qué guapo, chicos A ver, supongo que las monedas Se consiguen metiendo gol, ¿no? Vamos a meter un pedazo De golazo, chavales A ver Pim, pam, pum Venga, para adelante, para adelante Corre, 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 corre Corre, corre, corre Mira, mira, mira Me voy de uno Me voy de dos Solo contra el portero Ojito que se me va Ojito No, 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 no No sale, no sale, no sale No sale, no sale Golazo Al palo Vaya, espérate, espérate La recuperamos, la recuperamos ¡Gol! He metido gol por detrás Qué locura Vale, lo único que no sé, chavales Es cómo se consiguen las monedas La verdad He metido ahora un gol Pero las monedas no sé cómo se consiguen, chicos Para que podáis visitar las otras partes Eso sí que no tengo ni idea Vale, chavales Acabo de ver una cosa guapa Y es que si venimos aquí Tenemos Panel de control de la bombonera Podemos poner que esté lloviendo Que hoy se pone a llover Podemos quitar la lluvia Poner que sea de noche Qué guapo, tío ¿Quieres jugar con barreras o sin barreras? ¿Esto qué es? Si decides jugar con barreras Los corners, saques de banda Y saques de puerta No estarán disponibles Pero tendrás una experiencia De juego más fluida No tendrás que preocuparte Poder ir a buscar la pelota Cada vez que sale el terreno de juego Vale Y aquí tenemos noche y día Así noche y así lloviendo Qué guapo Se ve lloviendo, ¿no? ¡Oh! Se ve guapísimo En verdad, ¿eh? Así ¡Uh! Queda súper bien, ¿eh? Así me gusta más Lo que parece un poquito falsa lluvia Es como que cae muchísima, ¿no? Pero está apostado Se ve así como un poquito blanco incluso Pero está muy guapo esto Vale, chavales Aquí tenemos la entrada al campo Desde esta zona de aquí Nos cogemos, nos metemos por aquí Y supongo que vamos a los vestuarios Vamos, digo yo, ¿no? Vestuarios, sa, de prensa y eso Club Atlético Boca Juniors A ver Vamos, digo que por aquí tiene que estar Mira, ahí está, chavales ¡Oh! Qué guapo está hecho, tío Qué guapo A ver, entrada Spa Terreno de juego A ver, el spa A ver, chavales A ver, a ver Aquí se pega en la duchita Padre, ¿eh? A ver, a ver A ver, por aquí Ah, pero esto Volver al lobby No hay spa Pero aquí pone spa Me han timado Pone spa Y pone para volver al lobby Ahí Y la entrada que tenemos Ah, es lo mismo, vale Para volver al lobby también Bueno, está guapo Está guapo A ver, la verdad Lo que es estéticamente Desde fuera Es impresionante A mí lo único que no me gusta Es, tío, lo de que para todo Hace falta Coger monedas Para lo guapo, tío Para las cosas guapas Y la verdad es que no sé Cómo se hace para conseguir No sé si es lo mejor No, es que PvP no es Porque no hay armas Ni nada Pero la verdad es que Mirar esto desde fuera Esto es guapísimo, chavales Mira, mira, mira Qué guapo Qué guapo, la verdad No sé No sé cómo se consigue la moneda, chicos No tengo ni idea Pero si alguno de vosotros Sabe cómo conseguirlas Pues podréis ver La ciudad deportiva que está ahí Ahí tendréis la parte esta Que es el 360 Que se puede ver desde arriba Del todo Y luego dentro Podéis acceder al palco VIP Pero ahí va la moneda No sé cómo se consiguen Porque metiendo gol No mandando ninguna moneda Tampoco Así que bueno Bueno, chavales Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Recuerda dejar ahí tu pedazo de like Y de estar apoyándome En la tienda, chavales Con ese código Javex Acordaos, chicos De dejar ahí un comentario De si te están gustando Este tipo de vídeos Pues para seguir haciéndolo Suscríbete Y bueno, chavales Muchas, muchas gracias Y acordaos que en la descripción Tendréis el código de la isla Por supuesto Acordaos de eso, chavales Muchas gracias Y nos vemos muy pronto Con mucho más por el canal Chao, chicos Chao, chicos